En el marco del Día del Trabajo, el candidato a la alcaldía de Tijuana por Morena, Arturo González Cruz, resaltó la importancia de que su partido arrasa en las próximas elecciones para poder apoyar a los trabajadores desde los tres niveles de gobierno. En los temas laborales, mira, se ha propuesto, se hizo propuesta de campaña de Morena en la elección pasada, el presidente de México lo encabeza, se hizo la propuesta de duplicar el salario mínimo en la zona fronteriza, ya es realidad. Se hizo la propuesta de que a través de la modificación pudiera haber un servicio único de salud a nivel nacional, que se puedan unificar los esfuerzos para que puedan atender más de la población, y eso es parte de lo que se están haciendo a través de esta reforma. A nivel federal, el Congreso ya aprobó una reforma laboral, pero para que esta funcione se debe trabajar en otros aspectos importantes a nivel local. Bueno, la reforma laboral se está efectuando en México, en el Congreso. Yo aquí lo que te puedo decir es de que estamos trabajando en abatir la corrupción, en abatir la inseguridad con que vivimos, en lograr la infraestructura, la atención que merece nuestra población, a darle atención, mejorar las vialidades, parques, centros comunitarios, áreas deportivas, centros de salud. Hay una serie de rezagos que tiene este gobierno. Por último, el aspirante dijo que logrando arrasar en las urnas, podrán garantizar que la cuarta transformación llegue por completo a Baja California, y aseguró que cumplirá con sus compromisos de campaña. Pues mira, es una agrupación simpatizante con el esfuerzo de la cuarta transformación, que se nos ha unido en Baja California, y particularmente aquí en Tijuana, en el esfuerzo de lograr el triunfo. Yo estoy muy agradecido que tengamos el apoyo, yo estoy seguro que con Morena vamos directito a ganar la elección, pero algo muy importante, una vez ganando la elección, tenemos que cumplir con lograr los propósitos que estamos comentando con la población, las propuestas que estamos haciendo, y ese es el compromiso firme que hacemos, porque vamos a cumplir. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.